Es que el problema fue también de que yo me influencié demasiado por la música americana. En inglés. Y casi todo lo quería hacer como los gringos, ¿verdad? Ajá. Pero ya después te das cuenta que en Latinoamérica también hay mucho potencial y mucho talento y mucha cultura de música. Entonces dije, no, pues hay que representar. Digo, y creo que inconscientemente lo hiciste porque ya ahorita que me contaste desde que estabas platicando, digo, desde que este millonario César te presentó el Deep Pain, pues dijiste, pues esto lo estoy agarrando a los gringos, pero y luego al final de cuentas lo aplicaste en un corrido tumbado o en el regional mexicano. O esto digo, eso como quiera lo hiciste. O sea, tomaste una herramienta de allá y lo estás aplicando en la música de aquí de México. Y te digo, pues no está mal basarse, pero agregarle como que la esencia tuya y de donde vienen las raíces, pues también está perro. No, está chido, está chido. O sea, yo pienso que, y yo respeto, o sea, yo respeto de que los géneros y ahorita cualquier cosa es un género nuevo, o sea, le ponen un sonido de más y ya es un género, ¿verdad? Entonces, pues así es la nueva escuela y todo. Y yo respeto todo lo que hacen, pero yo siento que a México apenas está agarrando el estilo de que el que es de aquí, como el de Puerto Rico, por ejemplo. El estilo de los puertorriqueños, pues es diferente, ¿verdad? El estilo de los españoles, pues es diferente. Y siento que necesita la gente, los artistas que agarren la influencia pues un poquito más mexa, más mexicana para que represente. Y siento que también le gusta más ese rollo a la gente, o sea, ya hablando comercialmente, como que meterte en géneros más cerrados, siento que te cierras el mercado. El mercado, pero está chido también, o sea, está chido, ¿no? Y pues falta que salga también a lo mejor al rato un cantante de aquí que sea cada tipo Bad Bunny o algo así, para que también mueva así todas las masas. Digo, hay muchos grupos muy buenos y todos representan y todo. Pero siento que le falta a México también el número uno, pero eso ya es otro rollo, ¿no? Bueno, vamos a ver.